¿Sabías que en octubre del 2024 entra a regir un nuevo reglamento de llantas para motocicleta? Pues sí, resulta que ahora todas las llantas de moto van a estar reglamentadas. Y si no sabías esto y quieres saber de qué se trata este reglamento, pues en este video vamos a hablar de ese tema. En Colombia, los ensambladores de motocicletas se reunieron bajo el auspicio de la ANDI y crearon la Cámara de la Industria de Motocicletas. Esta Cámara está conformada por Auteco, Yamaha, Fanalca, Giro, Suzuki y Grupo UMA, que representan una de las principales marcas de motos en el país. Lo que hicieron estas personas fue empezar a reunirse para desarrollar un reglamento técnico que lo que va a buscar es hacer que a partir del 2025, no está claro desde qué fecha exactamente, las motocicletas que salgan a rodar por nuestro país, que sean fabricadas en Colombia, tengan tres elementos de seguridad, tres elementos de seguridad principales, los cuales son los siguientes. Luz activa todo el tiempo. Quiere decir que cada vez que encendamos nuestra motocicleta, la farola se va a encender inmediatamente. Esto con el fin de hacernos más visibles frente a otros vehículos y a otros actuadores viales. El segundo requisito que deben tener las motocicletas que vayan a salir es el tener frenos ABS o un sistema de frenos combinado. El freno ABS, ya tenemos un video explicando qué es eso, es el anti-block brake system, que lo que hace es evitar que en el momento de una frenada las llantas se bloqueen y tengamos una caída. El CBS es un sistema de freno combinado, que lo que busca es que cuando los pilotos nuevos, cuando aprendan a conducir motocicleta, siempre se les recomienda el uso principal del freno trasero. Ese freno es un poco más estable en la moto, pero produce una frenada muchísimo más larga. Entonces, este sistema lo que busca es que se distribuya la frenada entre la rueda trasera y la rueda delantera para obtener una frenada más eficiente. Y el último de los elementos que esta cámara desarrolló para llegar a unas motos más seguras fue reglamentar el uso de las llantas o certificar las llantas. Y en ese orden de ideas vamos a hablar de específicamente qué es lo que contiene este reglamento, que supuestamente arranca en octubre de 2024, o sea, ya. Ese reglamento lo que busca es que las llantas que sean vendidas en Colombia sean estandarizadas y tengan la aprobación o una certificación que las homologue como unas llantas seguras. Entonces, lo que busca este reglamento es lo siguiente. Vengan aquí y les muestro qué es. ¿Qué busca ese reglamento? Básicamente, lo que él determina es cómo estandarizar la medición de las ruedas. Ya teníamos un video en donde explicábamos qué significaban estos numeritos. Toda esta información que está aquí, el ancho, el alto, el tamaño del rin. Pues, este reglamento lo que dice es cómo se debe medir que una llanta tenga este ancho. Cómo se debe medir que una llanta tenga esta altura de perfil. Cómo se debe medir que este sea el tamaño del rin. Y, en especial, los dos elementos también que son muy importantes es cómo se debe medir que este numerito que representa el índice de carga de la rueda sea medido y cómo se debe medir que esta letra que indica el índice de velocidad sea medido. Entonces, rápidamente, lo que este reglamento va a hacer es estandarizar esas mediciones. Es un reglamento que fue hecho a mediados del siglo pasado, 1948 o algo así. Desde entonces, creo que no ha tenido más evolución. Por ende, no considero mucho que ese reglamento vaya a ser diferenciador con el tema de las llantas. Que vaya a ser que tengamos llantas más seguras. Sin embargo, sí hay que dejar algo claro. Ese reglamento, cuando tú haces una llanta y quieres que ese reglamento te avale la llanta y la quieres importar a Colombia, la llanta debe tener grabado la aprobación de ese reglamento. Y esto es lo que nos interesa de aquí en adelante. Que es que las llantas que compremos a partir del octubre del 2024 deben tener este logo, que es E475R. Esto quiere decir que esta rueda, o la rueda que contenga este logo símbolo, va a ser una rueda homologada de acuerdo al reglamento técnico 75 generado por la ONU. Si la llanta tiene este dibujito, quiere decir que la rueda es apta para circular en Colombia. Si la rueda no tiene ese logo, esa rueda, en teoría, debería estar prohibida para circular en Colombia. El reglamento determina que a partir de octubre ya no deben circular ruedas que no tengan ese logo. También dice que las motocicletas nuevas que sean ensambladas en Colombia y que sean vendidas en Colombia deben tener ruedas que tengan ese logo, el logo que les acabo de mostrar. ¿Qué me parece que no cumple mucho? El hecho de que esa normativa no nos habla, no hace ninguna prueba con respecto de las características de la rueda en agarre y en durabilidad, que sí son elementos que considero primordiales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que compremos una llanta que tenga un compuesto duro, que sea una llanta que no se calienta rápido, que sea una llanta que en clima frío o en lluvia o en un lugar de altura, como pueden ser muchos de los altos, el alto de la línea, el alto del trigo, etc. que hay en Colombia, son ruedas que por ser tan duras, son ruedas peligrosas porque fácilmente frenamos y se deslizan. O que sepamos que estamos comprando una rueda muy blanda en compuesto y que ese compuesto se va a desgastar así de rápido y pues eso no está estandarizado por ninguna parte en las ruedas de motocicleta. Y tal vez yo esperaba encontrar que ese reglamento homologaba un poco más esa parte. Los dos primeros ítems, la luz encendida todo el tiempo cuando encendemos la motocicleta, eso me parece genial. El ABS super, el CBS espectacular para las motos que van a empezar a circular a partir de los 2025, que eso sea obligatorio, me parece genial. Eso va a significar una gran ventaja para todos los motociclistas que compren su motocicleta nueva por primera vez y así no sea por primera vez. Es un avance en seguridad impresionante. Pero lo del reglamento técnico de las llantas me deja mis dudas. ¿Cinco empresas que se reúnen para evitar la entrada de llantas que no tienen esa reglamentación y que las cinco empresas son importadoras de llantas? No sé. No sé tú qué pienses, si crees que estás de acuerdo conmigo, si crees que es una conspiración o si crees que está súper. Me interesa saber muchísimo tu opinión. Déjanos los comentarios aquí en la caja. Yo he estado respondiendo desde hace muchísimo tiempo todos los comentarios que me hacen de cualquiera de los videos, así que voy a estar muy pendiente de lo que tú me escribas. Y no siendo más, este video ya va muchísimo, muy, muy largo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Denle clic a la campanita, suscríbanse. Ah, y recuerden, les dejo los dos reglamentos, la circular y el reglamento, ahí como un archivo adjunto para que ustedes lo vean, lo descarguen y no coman entero. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.